Completamente seco, así continúa el agüehuete que llegó hace cinco meses a Paseo de la Reforma, reemplazando la palma. Pese a esto, el subdirector de proyectos de la CEDEMA insiste en que el árbol está vivo, que le revisan sus raíces y que podría empezar a brotar entre febrero y marzo. A cinco meses de su llegada a Paseo de la Reforma, así luce el agüehuete que suplió a la palmera, completamente seco. Súper muerto, muy ad hoc para la fecha, pero más que muerto. Los encargados de la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina sostienen que el agüehuete no está muerto, sino solo dormido. El árbol entró en dormancia, es decir, en un estado de reposo característico de esta época del año. El árbol se encuentra vivo, hicimos revisión de raíces, ya entró en su época en la que sus actividades fisiológicas el árbol de manera natural. La reduce por las condiciones obvias del clima. Mira, yo lo veo seco, pero no lo veo muerto. Yo creo que todavía se puede hacer algo, ¿no? Que no todo está tan perdido. Los expertos destacan que es normal que el árbol de 20 años pierda hojas, ya que es una especie caducifolia. Confían en que recuperará su follaje entrando la primavera. Ya que además de humedad, habrá condiciones óptimas de temperatura ambiental, de suelo y de presión barométrica. Esperamos que empiece a brotar por ahí de febrero, marzo. Insisto, afortunadamente está vivo. Seguiremos continuamente haciendo verificaciones. El experto destacó que los 122 agüehuetes donados por Adrián Cavazos de Nuevo León se encuentran saludables, lo que confirma que el impacto automovilístico que sufrió el agüehuete, junto con el pisoteo de la tierra por manifestantes en la glorieta, retrasó su adaptación, que se habría previsto tomaría tres meses. Lamentablemente el atraso, pues fue obviamente por los factores externos, pero bueno, estamos confiados y confiamos en que el árbol pueda rebrotar durante febrero o marzo del año que entró. Con imágenes de Héctor Hernández e información de Carlos Tejeda y Fanny Miranda, Azucena a las 10.